Hola mamis y futuras mamis, bienvenidos a mi canal Mami Curranta. Hoy quería hablar de mi experiencia acerca del parto. El parto fue un poco peculiar, bueno, como el de todas, porque al final ya sabéis que cada mujer y cada embarazo, pues al final termina en un parto diferente para todas. En mi caso fue bastante peculiar porque, bueno, todo indicaba que iba a ser un parto vaginal normal, pero no pudo ser. Tuvo que ser una cesárea y además una cesárea de urgencia. Os explico un poquito cómo pasó para poneros en materia y contaros todo lo que me pasó. Bueno, pues nada, ya las últimas semanas de embarazo pues estaba súper pesada, súper hinchada, bueno, ya sabéis, encima me tocó, yo sabía de cuentas el 6 de septiembre, con lo cual me tragué todo el verano de calor. ¿Calor este verano de 2016? Pues tremendo, porque julio ha sido tremendo, agosto ha bajado un poco, pero tampoco, ¿eh? O sea que vaya, vaya veranito de calor que me tragué. Y que todas las que hayáis estado embarazadas, al igual que yo en esta época, habréis flipado un poquito colores. Bueno, el caso es que se me adelantó unos 4 días, me parece, porque día, sí, 4 días, día a luz el 2 de septiembre. Y os explico cómo fue. Yo me iba a andar todos los días, pim pam pim pam, 4 kilómetros, salía a muy buen ritmo, porque me encontraba ágil para andar. Únicamente porque para el resto de cosas era como una croqueta dando vueltas, porque estaba gorda como una vaca, así de claro. Y bueno, todavía tengo que perder, o sea que sí, estaba muy 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 gorda. Total, que bueno, pues ya tenía la tensión un poco así alterada, porque como estaba como una vaca, pues tú verás, yo creo que eso te come mucho y fluía bastante. Todo parecía normal, o sea, los médicos no me habían dicho nada, aparte que bueno, que me vigilase la tensión un poquito las últimas semanas y ya está. Total, que el día 1 de septiembre, por la noche, bueno, por la tarde-noche me fui a andar, como siempre, pum pum, a ver si ya de una vez paría. Pues funcionó, oye, parí. Hombre, que sí parí. A las 4 de la mañana, 4, 4 y 10, estoy durmiendo y de repente me despierto porque me da un dolor fuerte. Dolor, pero como si pellizcasen de algo ahí dentro, en la vagina, o por decirlo de alguna manera, y dices, ¡clas! Y tirasen de ello. Y yo, bueno, pues habrá sido una especie de contracción. Y yo ahí lo supe, dije, de esta noche no pasa, seguro. Y yo no había tenido, había tenido contracciones de Braston Hicks, de estas que son de presión, sabes que notas la tripadura, pero ningún dolor, nunca. Total, que vuelvo a cerrar los ojos y de repente noto que se me va a caer el líquido, que es que noto que se me escapa todo. Y dije, ¡ostras! Y me levanté corriendo, me fui al baño y según llegué al baño, ¡plas! Salió todo el líquido, pero salió el líquido con un sal. Y yo me asusté, precisamente, no porque sale ese líquido, porque eso, bueno, suponía que era líquido amniótico y que había roto aguas, claro. Obviamente, como en las películas, o sea, a unos charcos se cayó todo, se iba cayendo ahí chorreando las piernas y todo. Yo me asusté porque, bueno, no es que me asustéis, no me asusté en ese momento, me puse alerta porque era rojo y sobre todo porque olía fatal, olía matadero. O sea, como cuando estáis fuera de la plaza de toros y lo llevan al matadero a desollarlo y a partirlo en trozos, pues así, os lo juro, olía así. Total, que desperté a mi chico y le dije, amor, hoy es el día, seguro. Y me decía, no me digas que hoy tengo que ir, porque además me decidió que tenía que ir a una cosa de trabajo. Bueno, ya sabéis, todo se pone así, todo se alinea para que salga todo maravillosamente por otra punta. Total, que decidimos irnos al hospital cuanto antes, así que yo cogí la mochila y salimos para allá. Llegamos al hospital, yo tan contenta, ¡ay, amor, que hoy es el día que vamos a ser papás, que ya van a nacer, que le vamos a ver la cara, madre mía! Estaba atacada, perdida, pero nerviosa, nerviosa, nerviosísima. Pero al principio eran nervios buenos, pero eran muchos nervios, la verdad. Yo creo que nunca había estado así de nerviosa en mi vida. Aunque sean nervios buenos, pero como no sabía lo que me iba a enfrentar, todavía no había tenido prácticamente ningún dolor, solo ese de la cama, nada más. Total. Llegamos al hospital, ya me llevan allí, me toman la tensión para empezar, 16 y pico. Bueno, ya empezábamos más, con la tensión más. Me miran así y digo, bueno, si es que las últimas semanas estaba un poco así, pero ha estado controlada en casa, porque la verdad es que me daba bien en casa, pues 13 algo, tampoco era tan horrible. 13, 8 o algo así, tampoco estaba tan bueno. Total. Que viene la matrona, bueno, me llevan al paritorio, ya directamente a explorarme. Y me dicen, bueno, estás dilatada de un centímetro, todavía no estás de parto, pero te queda poco, te vas a poner en nada, vale. Digo, es que no sabías si habías hecho bien en venir, porque como me ha salido algo de sangre, pues no sabía si esto estaba bien o no. Con la exploración resulta que la matrona encontró sangre para parar un tren. Y a los 10 minutos había empapado yo 3 empapadores de este tamaño, llenos de sangre hasta los ojos. Y le dije a la matrona, esto es normal, porque he sacado mucho, me tenéis que cambiar los empapadores, porque me noto que estoy calada. Y ahí se puso en alerta la doctora, o sea, la matrona volvió a meter la mano, a explorar, que, oye, por cierto, que matrona maravillosa, que no hizo ni pizca de daño, que yo iba cagadita viva, para el tanto. Bueno, y salió, dijo, ahora mismo vengo, no me dijo ninguno. Salió corriendo a por el ginecólogo y se le cruzó por el camino. Vino, me volvió a explorar él, y a los 2 segundos miró a la matrona y dijo, cesárea, ya. Y de repente, como en las películas en urgencias, entraron 18 personas, mi novio se tuvo que salir, entraron 18 personas, y yo atravesando todas las puertas de los pasillos con la camilla, en plan, bien hombre, has comido algo, tienes que decir algún medicamento, a decir a la anestesia, esto es oxígeno. Bueno, me pusieron una mascarilla en la O.C., y ya no recuerdo nada más. Y yo entraba, o sea, yo al quirófano, recuerdo que me estaban llevando, y yo estaba así, temblando sin parar, porque estaba atacada, perdida, la tensión 20 no sé cuántos, al final daba, o sea, que la tenía altísima. Y nada, yo solo recuerdo después despertarme, igual de nerviosa, así, temblando, porque realmente no sabía qué había pasado, y solo decía, y mi niño, y mi niño, está bien, y mi niño, está bien, y mi niño, está bien. Y resulta que allí en el hospital, como me desperté en reanimación, y en reanimación, pues esta, no era, no, dio la casualidad que no me pudieron hacer la cesárea en el quirófano exclusivo para las cesáreas, que está en la misma planta del paritorio. Me tuvieron que llevar al quirófano de cirugías programadas, y por lo tanto, me llevaron a reanimación, y allí nadie sabía nada de mi hijo, y la señora me decía, bueno, que si no te han dicho nada, si no te han dicho nada, es que el niño está bien, ¿no? Y yo, bueno, y no llamas tú para preguntar al menos, porque ya que nadie me puede venir aquí a visitar. Total, que lo peor de todo, o sea, yo ya no tenía a mi niño conmigo, ni encima, ni dentro, ni nada. No le había visto, estaba malísima, malísima allí, bueno, no podía llorar, porque me dolía la cicatriz, horrores, y eso que la morfina cazaba bastante. Y tenía una pena horrible, porque no había podido ver a mi niñimencia, no te preocupes, es que en los normales esperas dos horas, vamos a ver que te hayas recuperado bien de la cesárea, y ya te vas con tu niño. Y yo, tan contenta, esperando que pasase a las dos horas, pasaron dos, pasaron tres, pasaron cuatro, ya dije, ¿qué pasa? Y dice, es que hasta que no te baja la tensión, de aquí no te vas. La tensión me la tomaban cada diez minutos, y yo, pero, ¿cómo está mi niño? Y yo, seguía sin verle, digo, ¿no me lo podéis traer aquí? No, y no, porque aquí hay muchas personas con muchas enfermedades muy graves y el niño no puede estar aquí. Bueno, y al final bajaron mis padres a verme y a decirme que yo estaba estupendo, que había pesado tres kilos y medio, que medía cincuenta centímetros, que era precioso, y no podéis imaginar cómo estaba yo, yo diciendo, muy bien, aquí le ha visto a todo el mundo antes que yo, yo quiero estar con mi niño, mi niño está sin su mamá, bueno, me invadió la tristeza, no sabéis hasta qué punto. Fue, yo creo que lo peor de todo, y lo peor es que estuve ahí doce horas. Mi chico no pudo entrar porque tuvo que ir al trabajo ese mismo día, sí o sí, porque tenía que entregar un papel súper importante, lo que os había contado antes. Y al final las enfermeras me dieron tan, 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 tan mal, tan de nada, tan triste, tan desgraciada, es que me sentía desgraciada, bueno, pues que me hicieron el favor de traer a mi chico, bueno, de avisar a mi chico para que viniese, y estuvo ahí como dos o tres horas, y gracias a él me bajó la tensión, poquito a poco, tampoco se estabilizó. Pero bueno, llegó a 15 o 9, que es el límite, y ya por fin a las 8 de la noche, después de haber parido a las 7.50, vacío mi hijo, después de haber dado la luz a las 7.50, pude verle a las 8 de la tarde, que ya por fin entré a planta y me lo pusieron encima. Fue el mejor momento de mi vida y apenas lo recuerdo de tanta por fin. Pero bueno, ya por fin le tenía, y ya fui la persona más feliz, de verdad, del planeta, vamos, es que no hay una sensación mejor que la de que te pongan a tu hijo encima, y eso cada madre lo sabe, que con su hijo es el único, igualable, irrepetible, y imagino que con cada hijo que tengas es igual, desespera de tres meses, 24 horas esperando la que te pongan encima, y por fin, después de todo lo que has pasado. Total, que me lo pusieron encima, y a la media hora de haberme lo puesto encima la tensión estaba a 13.7, o sea, como la seda, como la seda, era lo que necesitaba. ¿Qué me pasó a mí en el parto realmente? Pues parece ser que tuve un desprendimiento de la placenta, y entonces eso significaba que me estaba desangrando. Y claro, por eso me tuvieron que intervenir de urgencia, inmediatamente. Es más, no me pusieron epidural, a mí me intubaron directamente, me durmieron, yo no me enteré de nada, ni de cintura para abajo, ni leches entera, entera dormida. A mí, en resumen, lo que me pasó en mi parto fue, lo primero, que tuve desprendimiento de placenta, y por lo tanto, empecé a desangrar. Esto provocó una anemia tremenda, que me hizo sentirme súper débil, y me desmayaba cada vez que trataba de levantarme para ir al baño, o cuando me duchaba de pie, bueno, era imposible, o sea, casi me desmayo hasta duchándome sentada, con eso os digo todo. Además, a todo esto hay que añadirle que tenía hipertensión, no llego a ser preeclampsia, porque no tenía en la orina proteínas, me estuvieron vigilando muchísimo la orina, porque cuando tienes la tensión alta, lo primero que fallan son los riñones, bueno, se podía liar una muy grande. Y además, tuve dificultades para que el útero se me contrañese al principio, y me tuvieron que dar medicación. Me pusieron un supositorio de, no sé qué era, pero me pusieron un supositorio. Total, que tenía tres cosas, me decían las enfermeras, hija mía, mira que a cada una que viene aquí a parir, le pasa una cosa, a ti te han pasado todas las que podían pasar a la vez, o sea, que bueno. Un guardo. Estaba hecha un trapo, o sea, daba penita verme, pero penita, entre lo gorda, lo hinchada que estaba, y encima todo lo que había pasado, que me había dejado sin fuerzas. Bueno, ahora, ¿qué cosa es buena? Pues mira, no sé lo que es una contracción, de subinibre. Uy, ya está el chiquituxis, ya está. Bueno, a medias, ahí está atrás. Es que me oye y se despierta el tío, macho. Y luego tiene el chupete a puesta, y ahí está, para que se lo vuelva a poner el tío. ¡Qué listo es! Tiene más bracitísimas, más mitis, bueno, ya sabéis. Bueno, pues básicamente eso fue lo que pasó a mi parte. Luego la recuperación, sí que es verdad que a partir del tercer día, que yo creo que ya empezaba a tener más hierro y tal, parece que ya mejoré mucho y me encontraba mucho mejor. Y luego, bueno, pues ya sabéis el tema de la cicatriz. Pero bueno, eso que es doloroso y tal, parece que te arde todo cuando te incorporas. Y, o sea, sentarte en la cama era la leche y luego, y te decían enfermina. Tienes que estar de pie. Y yo, o esté de pie, digo, yo o caminaba o respiraba. Pero las dos cosas a la vez no las podía hacer. Es que me faltaba el aire cuando caminaba, claro, por la anemia tan grande que tenía. Pero bueno. Bueno, y a partir de ahí, pues he sido la mujer más cansada, pero a la vez más contenta del mundo, como todas vosotras, imagino. Así que nada, la verdad es que la experiencia de parto, pues no tuve parto para mí. O sea, no lo considero como parto. O sea, sí que es verdad que a mí me ha quedado como una especie de espelda, porque yo iba preparada para empujar, aunque la verdad es que me asusté tanto que digo, si yo tengo que llegar a empujar, yo no sé si mi corazón lo hubiese soportado. No sé, debo de ser una cagona auténtica. O a lo mejor aludir el dolor de las contracciones subiendo progresivamente, como que te vas haciendo a la idea, o al final el dolor de las contracciones es tan grande que no te permite pensar y ser consciente de lo que va a pasar. O sea, ya directamente estás, te pones, empujas y ya está. O sea, yo eso no lo tuve, no he sentido como que lo he parido. Podían haberme dado cualquier niño. Mira qué bonito, ¿eh? Bueno, este, desde luego, este es el mío. A mí si me ahora me dicen que es otro, me da igual. Me quedo con este. Podía hacer cargo del otro también, pero yo me quedo con este. Este no se va. Vamos, es la sensación que tengo. Que es como que no, como que no he dado a luz. Que llegué al hospital y cuando me desperté, pues ya, le tenía, bueno, cuando me desperté. A las 12 horas de haberme despertado, pues ya, me lo pusieron encima. Y ya, detuve conmigo. Pero bueno, ya voy a ir terminando porque este niño se me está revolucionando. No sé si le estáis escuchando por ahí. Ya quejándose y está diciendo, Oye, 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 oye. Dame mucho pepe, dame mucho pepe. Bueno, mamis y futuras mamis. Pues, suscribíos a mi canal. El siguiente vídeo hablaré de los síntomas de embarazo para las futuras mamás, los que yo tuve, que tuve unos cuantos. Y nada, pues, espero que vuestros niños estén estupendamente, tanto dentro de la trepita como fuera, y que sean muy buenos. Un besito para todos. ¡Gracias!